Muy buenas meteleros, en esta sección os recomendaremos cada semana 6 discos editados en 2014. Esperamos que os gusteis y si es así nos ayudéis a compartir este vídeo. Recordad que en la próxima semana os recomendaremos 6 nuevos trabajos. Si no os lo queréis perder, solo tenéis que suscribir. Os dejamos con los 6 discos de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!